y los estrenos del Cibao, atención a nuestros casi 400 mil televidentes y a los más de 80 medios digitales que están en sintonía con esta esperadísima exclusiva. En la noche de hoy, en nuestro escenario, recibimos a uno de los artistas urbanos más queridos en nuestro país. Con todos nosotros y para todos ustedes, en una entrevista de tú a tú, recibamos con un fuertísimo aplauso a Carlitos Wey. Buenas noches, bienvenido Carlitos. Buenas noches, buenas noches, Pati. Gracias por la invitación, por el espacio, por las atenciones, por el seguimiento. La televisión de muy, 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 pero de demasiada calidad. De verdad que sí, me siento muy feliz de que aquí en mi Santiago haya un medio como este. Tanta calidad que le da un prestigio, tú me entiendes, al visitante. Gracias. Bueno, para dar apertura a esta entrevista, déjanos decirte Carlitos que es el primer artista urbano en visitar este escenario. No tenemos nada en contra del género urbano, los respetamos. Pero fui el primero. Pero no todos pueden estar acá. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, de verdad, eso me da sentir muy orgulloso del trabajo que he venido desempeñando ya en mi carrera. Y de verdad, gracias, gracias. Carlitos, ¿cómo nace esa pasión y esa identificación para la música, en este caso para el género urbano? Bueno, perfecto. Esa pasión por la música urbana viene desde muy pequeño. Excelente. Yo vivía bailando, escuchando música. Era como el asma de reír de todas las fiestas. Me gustaba siempre llamar la atención de buena forma. Cuando había un micrófono, yo quería hablar. Y sucesivamente, entonces, todo empezó por el baile. Primero el gusto por la música. Luego pasé a ser bailarín de diversas, ya cuando crecimos, de diversas agrupaciones. Aquí vivimos en Santiago, Aliado, Big Family, Inconcruz, Don Miguel, sucesivamente. Todos los exponentes que venían de otras ciudades hacia acá, nosotros bailábamos con ellos. Habíamos un grupo. Y luego entonces, incursión en el hip-hop. En el hip-hop, ya yo conocí al hip-hop ya más de cerca. La música pertenecía a unas coaliciones, que eran unos grupos. Y de verdad, la música, desde que el ritmo lo llevo en la sangre. Mi papá de Barahona, mi mamá de Santo Domingo, me crié aquí en Santiago. Algo como una fusión de diversos ritmos. Se apoderan de mí. Y lo que soy hoy en día, se lo agradezco muchísimo al apoyo de la gente también. Y a todos los que he convivido, todas esas personas que me han puesto un granito de arena, me han enseñado alguna música, un instrumental, gracias de verdad. Mi pasión por la música, desde pequeño. Desde muy temprana edad. Vemos una combinación de talento con originalidad, lo cual te ha llevado a ganarte el respaldo y el cariño de tus seguidores. Con tu tema promocional, que está causando sensación en las principales emisoras del país, ha contado con un gran apoyo. ¿En qué te inspiras en este tema? ¿En qué te combinas para llegar a tantas personas? Bueno, perfecto. Con el Way es como un nuevo feedback de Carlito Way, luego de todo este proceso que hemos tenido encerrados con el Way. Yo quiero a la gente que venga ahora nuevamente a seguir apoyando mi música, de algo como ritmo. También se escucha en el instrumental, ningún instrumental fusionado, dembow, tiene soca, tiene tecno, tiene ese número de cositas ahí. Y el video lo hice en mi barrio, Pueblo Nuevo, hice parte de Pueblo Nuevo. De verdad que sí, muy agradecido con el apoyo de mi gente. Y de verdad que el tema ha escalado, ha escalado rápidamente, orgánicamente también y seguimos trabajando. Hacer música con una letra limpia, estando en tendencia y llegando a tantas personas, es algo bueno que decir. Y poner el género urbano en alto, mucho mejor. Señor, ¿cómo logras combinar y hacer letras impecables que lleguen a tantas personas, pero también transmitir un buen mensaje positivo para la juventud? Y según tu experiencia, ¿cómo ves la evolución en estos tiempos del género urbano? Bueno, perfecto. Considero de que el uno doblegarse a buscar palabras o cena para poder llamar la atención, eso demuestra ciertas cosas que... Te hablo de Vice porque la mayoría de mis compañeros le ponen picante, yo también hago música con doble sentido, no hablo en contra. Si no es que cuando nos enfocamos demasiado en que la palabra se sienta tal y como no debería, considero de que hay como que buscar otros medios, otros medios. Yo personalmente he hecho música para diversos, ya diversas personas, baila todo el mundo, niños, jóvenes, ancianos, viejos, mujeres, hombres. Pero de verdad que es un compromiso grande, es un compromiso grande, ya que con esta ola que hay de mucho contenido explícito, el uno venir y es como una dar en contra de la corriente. Pero sigo positivo. Te vemos en una participación notoria en una excelente película dominicana, háblanos de esto, esperadísimo también por los principales medios digitales de nuestro país. Cuéntanos, Carlitos. Bueno, aparte de que es dominicana, es 100% Sibaeña. Excelente, excelente. Se ha robado totalmente en La Vega y Bonao, Santiago. Le agradezco mucho a Robert Cornelio por la oportunidad en El Plan, donde tengo un papel coprotagónico y también hice el soundtrack de la película, que es la música, de verdad que sí. El soundtrack de la película, una participación chévere, descubriendo talentos que uno tiene ocultos, que uno ha venido proyectándole hace cierto tiempo, pero no con exactitud, ¿entiendes? Porque ya cuando uno sube a Tarima, que uno ya se apodera de un personaje o crea un personaje como Carlitos Huey en Tarima, ya uno está actuando. Pero ahora cuando te dan un papel, te dicen, te encarnas este papel. Es algo ya un compromiso mucho más grande. Agradecido del crew, agradecido de todas las personas que me dan el apoyo. Yo ni enlo en sede, de verdad, hermano mío, le agradezco muchísimo. Y El Plan, con mi son, estará en todas las salas de cine. Excelente. Hacemos una pequeña pausita comercial, Carlitos. Seguimos disfrutando, hemos conmemorado esta hora completa para celebrar su cumpleaños. Gracias. Que luego estaremos haciendo público en un momentito para todos los televidentes. Hacemos una pequeña pausita y ustedes no se vayan a mover de noches con Paty. Que volvemos con muchísimo más. Seguimos disfrutando.